Si estás planeando robar la Biblioteca Británica, avísame con anticipación, para que pueda averiguar el modo de sacarte de la cárcel. En caso de que te pesquen, claro. ¿Entonces no te gusta? Dijo ella con un puchero. ¿Estás dormiendo? Me encanta. Me encanta. Dijo sinceramente. Con los ojos aún fijos en el antiguo libro. Siempre he querido iniciar una colección con ediciones antiguas como esta, pero nunca he tenido tiempo para buscar algo tan raro además. Puede que no se trate del primer folio, pero debe haberte costado una pequeña fortuna. Este libro es una verdadera joya. Vejillas contrastaban con el rosa pálido de su vestido. Si quieres, después podemos conseguir otros libros de la misma colección. Sugirió ella, tratando de superar la emoción de su mano, acariciando la suya suavemente. Eso me gustaría, pero... Pero... Sedón por un segundo, mientras le empezaba a rondar una pregunta en la cabeza. ¿Esa no es una compra navideña de último minuto? ¿Cómo fue que lo conseguiste si no sabías que íbamos a pasar juntos la Navidad? Preguntó intrigado. Cuando fui a Chicago, el mes pasado decidí comprar algo especial para ti. No sabía si iba a poder verte durante las fiestas, pero imaginé que tarde o temprano nos volveríamos a ver. Tern se quedó callado por un momento. Su corazón se derritió al darse cuenta que él había estado presente en sus pensamientos todo el tiempo. Tanto como ella había estado en los de él. No siendo alguien que pudiera expresar con palabras sus emociones más profundas, simplemente siguió sosteniendo su mano esperando que ella pudiera entender sus sentimientos bajo su toque. En ese momento, el reloj marcó la medianoche. ¿Quieres abrir ahora tus regalos? Ofreció Terrence. ¿Estás hablando en plural? Juzga por ti misma, si mi gramática es correcta. Le dijo el joven, dándole un modesto paquete envuelto en papel rojo que estaba escondido entre los muchos regalos en el árbol. Candy sonrió adivinando por el tamaño y la forma del objeto que también se trataba de un libro. La joven pensó que en realidad era la primera vez que recibiría un regalo de su parte. Claro que sin contar las flores que le había enviado en Pittsburgh. Con emoción rasgó la envoltura para descubrir un libro color borgoña. De tapa dura, el título grabado con letras doradas. Leía poemas en dos volúmenes de William Wordsworth. Notó que había una marca adentro y sospechaba que le había dejado a propósito. Le abrió en la página señalada y leyó en voz alta. Iba solitario como una nube que flota sobre las valles y colinas. Mientras ella comenzaba a leer, él se unió en la tercera línea. Recitando de corazón, ambos continuaron hasta el final. Cuando de pronto había una muchedumbre de dorados narcisos, se extendían junto al lago, a la sombra de los árboles en danza con la brisa de la tarde, reunidos con estrellas que brillan en el cielo lechoso del verano. Poblaban una orilla junto al agua. Dibujando un sendero limitado, miles se me ofrecían a la vista, moviendo sus cabezas danzarinas. El agua se hondeaba, pero ellas mostraban una vez viva alegría. Como si no feliz, será un poeta en tan clara y gozosa compañía. Mis ojos se embebían ignorando que aquel prodigio suponía un bálsamo. Porque a menudo tenía, tendiendo mi cama pensativo, con ánimo cansado lo veo en el ojo interior del alma. Que es la gloria del hombre solitario, mi pecho recobra su hondo ritmo y baila una vez más con los narcisos. Cuando terminaron el último verso, siguió el místico silencio. Las palabras del poema aún sonaban en los oídos de Candy. ¿Te acuerdas, Candy? Le preguntó con su voz en susurro ante a Tercio Pelado. Esa mañana de marzo corría a este empestuoso a través del bosque del colegio, ignorando mi presencia hasta que chocaste conmigo. Oh, exclamó ella, identificando el momento en el que él se refería. No pude verte acostado en el piso, escondido entre el hecho de narcisos. Recuerdo que me caí con muy poca gracia. Candy rió de sí misma. Yo estaba absorto con el aroma de las flores y tampoco te vi venir. Estaba pensando en ti. Confesó él, atreviéndose a revelar su verdad de los sentimientos en ese momento. Y de pronto pareciste como una conjurada por mis pensamientos. Me sentí feliz de verte, especialmente cuando aterrizaste justo en mis brazos. ¿Cómo podía haberme imaginado que estabas contento de verme? No, dijiste. ¿Te hice enojar? Todo lo contrario, Candy. Hiciste que el sol brillara para mí esa mañana. Fue la primera vez que me dijiste Terry, y no Terrence. Estaba exaltado desde entonces. Cuando cada vez que veo un narciso pienso en ese día. Y como al llamarme así, haces que mi corazón lata más rápido. Candy vio que los ojos de Terrence se habían vuelto de un azul profundo. De un azul profundo. Como las olas del mar, en una mañana soleada. Quedó hipnotizada con algunos segundos, con la garganta seca por la emoción. Pensar que él no la estaba tocando en ese momento, pero tenía el poder de alterarla con sus palabras. Era alarmante. Dicen que los narcisos son las flores de la resurrección. Dejó ella con voz ronca, cerrando el libro. Porque florecen cada año en Pascua. Cuando me enviaste ese hermoso arreglo de narcisos en Pittsburgh, pensé que, tal vez, era una señal de que nuestro amor podía florecer de nuevo. Lo era. Dijo ella y se dio cuenta de que él había llevado su mano a su bolsillo para sacar un pequeño paquete. Esto es tuyo. Dijo poniéndolo en sus manos. Candy sospechó el contenido al reconocer la característica caja color azul claro, sujeta con un listón, pero estaba un poco intrigada al darse cuenta que la caja estaba un poco desgastada en las orillas. Deshizo el listón para abrir la caja con las manos un poco temblorosas, un perfecto diamante redondo de un quilate. En la clásica montura de Tiffany, la saludó en sus brillantes chispas. Si no hubiera estado tan corto de dinero, te hubiera comprado algo más lujoso. Pero mi carrera apenas comenzaba en ese entonces, confesó con la voz llena de emoción. ¿Tu carrera apenas comenzaba? Repiteó Candy tratando de comprender lo que quería decir. Después miró de nuevo la caja. Vio que el listón no estaba tan blanco, incluso el azul turquesa de la caja estaba un poco desteñido. ¿Quieres decir que compraste ese anillo antes de que fueras a New York al estreno de Romeo y Julieta? Explicó él. Había planeado pedirte matrimonio esa noche. Pero todo salió mal. Después nunca tuve el valor de regresar el anillo. Incluso en el tiempo que estuve desempleado y necesitaba dinero para comprar whisky, no me atreví a venderlo. Lo he conservado desde entonces. Sin embargo, dudaba si debía dártelo ahora o comprar otro. Tal vez con piedras a los lados o una banda de diamantes o algo más apropiado para la dama de mi corazón. Este es muy simple. Es perfecto, Terry. Intervino ella, con los ojos llenos de lágrimas. No podía desear algo distinto. El joven sacó el anillo de la caja con la intención de ponérselo, pero algo la hizo detenerse. Sus ojos vieron una inscripción dentro del anillo, cerca de la marca de Tiffany, que simplemente decía Faro imperturbable. Candy reconoció la cita y sonrió entre lágrimas. Viendo que estaba paralizada, él la ayudó a deslizar el anillo en su dedo. Cuando te vi en noviembre y bailamos juntos, entendí que aún cuando quisiera cortejarte, lentamente iba más allá de mi capacidad esperar tanto. Por tanto, le distrucciones a mi ama de llaves para buscar esta caja y mandármela. Me había propuesto pedirte ser mi esposa lo antes posible, es por lo que vine. ¡Feliz Navidad, Candy! No podía ser más feliz, dijo ella hincándose, justo en donde él estaba sentado en el piso para besarlo profundamente en los labios. Permitid que no admita impedimento ante el enlace de las almas fieles. No es amor el amor que cambia siempre por momentos o que se distanciarse en la distancia tiende. El amor es igual que un faro imperturbable. Que ve las tempestades y nunca se estremece, es la estrella que guía la nave a la deriva de un valor ignorado, aún sabiendo su altura. No es juguete del tiempo, aún así, rosados labios o mejillas alcanza. La guadaña implacable, ni se altera con horas o semanas fugaces, sino que aún en mí puede probarse de sí que nunca he escrito ni amo jamás al hombre. William Shakespeare Annie Corwell estaba fuera de sí cuando Albert le dio la noticia de la inminente boda de Candy. Por años, Annie había soñado con la alucinante escena y el baile que prepararía para una ocasión tan maravillosa. Había planeado que fuera tan grande como para humillar a todos aquellos que alguna vez habían hecho a Candy objeto de su escarnio por el simple pecado de ser huérfana. Ahora, debía abortar esos planos. Era pérdida de Candy llegar con la idea inimaginable de casarse en la capilla del hogar de Pony con solo unos cuantos invitados sin flores, sin tiempo para conseguir un vestido deslumbrante hecho a la medida ni hablar de una recepción decente. Eso había sido suficiente para contrariar a Annie. Pero encima de todo, Albert evadió la tarea de decirle a Archie pidiéndole a ella que lo hiciera en su lugar. Estaré muy ocupado encargándome de decir Lea con la tía Elroy. Además, tú eres su esposa y seguro que nadie podrá cumplir la encomienda mejor que tú. Habían sido las palabras de Albert. Soneto número 116 Decir que Archie no iba a recibir bien la noticia será... por mucho subestimar las cosas. Annie temía el momento en que tuviera que revelarle la noticia, pero sabiendo que no había manera de evitar la amarga escena, decidió hacer justo después de Navidad, esa noche después de acostar al pequeño Stier. Annie le propuso a su marido pasar algo de tiempo en el salón de música. A Archie, que siempre disfrutaba escuchar a su mujer tocar el piano, le gustó la idea. La joven tocó un par de movimientos mientras Archie leía un libro sentado cómodamente cerca de la chimenea internamente. Ella repasó su estrategia haciendo lo posible por pulirla. Estaba convencida de que si usaba el acercamiento correcto, el golpe iba a ser un poco menos impactante. Cuando terminó la última nota del movimiento, el concierto que estaba tocando, la joven dejó el piano para sentarse en el canapé. Al lado de su esposo, tomó una caja grande de madera y un libro decorado hermosamente que había dejado en una mesa cercana. Después abrió la caja sacando un buen número de fotografías viejas con la clara intención de ordenarlas. Puso el libro que era un álbum fotográfico sobre el canapé y empezó a poner un par de fotos de la caja en una página en blanco. Distraídamente, Annie aclaró su garganta para distraer la atención de Archibald del libro. El joven levantó la vista sobre la página que estaba leyendo y observó a su esposa aparentemente absorta en la idea. Mira esta fotografía, Archie. Lo invitó cuando vio que había captado su atención, ¿te acuerdas cuando la tomamos? Archie miró la fotografía inclinando la cabeza para verla mejor. Sus ojos sonrieron ante el recuerdo. Claro, querida. Estábamos en el zoológico en Londres. El tío Albert trabajaba ahí y Candy nos llevó un domingo libre cuando nos dejaban salir de la cárcel. Dijo riéndose. Claro, ya me acordé. Se unió ella. Actuando su papel lo mejor que podía. Había un hombre con una cámara tomando fotografías en el parque. ¿No fui yo la que propuso tomar una foto en el grupo? Sí, Annie, creo que fue tu idea. Acordó él. ¿Entonces por qué no sale Candy en la foto? Preguntó fingiendo ignorancia. Archie puso los ojos en blanco y frunció los labios disgustado. Debió de haber estado en algún... con ese molesto inglés. En alguna parte del parque. Comentó secamente. Annie levantó las cejas, dijo una plegaria en su interior. ¿Alguna vez dejarás de odiarlo, Archie? Han pasado años y de hecho si evalúa los hechos objetivamente Terry nunca hizo nada tan malo como para merecer tu odio. Archie miró a Annie estupefacto al sacar ella ese tema. Quiero decir, continuó Annie, viendo que Archie se quedaba callado, todas sus peleas con él en la escuela fueron provocadas siempre por las cosas más infantiles. Eres un adulto ahora, ¿no? ¿Por qué guardas rencor por tanto tiempo? Annie me asomó nombres, cariño, respondió Archie visiblemente molesto. Sabes perfectamente que hice las paces con él en el colegio, por lo menos por el bien de Candy y Stier. Lo que no puedo perdonarles es haber lastimado después a Candy, por Dios. Annie, ¿ya olvidaste que la abandonó? Eso no es verdad, Archie. Ya te he dicho cómo sucedieron las cosas. Terrence nunca votó a Candy. Su rompimiento fue de mutuo acuerdo. Nunca he probado su decisión, pero lo puedes culpar solo a él. Estoy segura de que estaba tan lastimado como ella. Creo que hemos hablado de eso en el pasado, Annie, contestó el hombre de mala manera, dándose cuenta de que su mujer no comprendía el punto de vista. Cuando un chico rompe con una chica porque pretende darle su palabra de matrimonio con otra mujer, para mí eso es abandonarla. Conozco muy bien la historia del accidente de la señorita Marlowe salvándolo, perdiendo la pierna y todo ese embrollo y créeme, no estoy impresionado. Él debió de haber encontrado otra salida. Dios sabe lo que yo hubiera encontrado si hubiera estado en su lugar. Tenía una joya de mujer en sus manos y fue lo bastante estúpido para dejarla ir y herirla. Cada vez que recuerdo el día en que los hombres de la estación de trenes trajeron a Candy a esta casa, desmayada y pálida por la fiebre, quiero golpear su cara de niño bonito hasta que siquiera su madre pueda reconocerlo. ¿Ya olvidaste lo difícil que fue para Candy después de todo eso? ¿Cómo perdió peso y su sonrisa por años? Pero Archie, cariño, dijo Annie usando su tono más dulce y poniendo su mano en su hombro, tratando de apaciguar su furia, Candy ciertamente se recuperó después de eso y estoy segura que no le guarda rencor a Terrence, porque tú sí. Candy es una santa, pero yo no. Además, no necesito perdonarlo, felizmente el canalla está fuera de nuestras vidas para siempre. Como te dije el otro día, Candy se libró por poco y me alegró por ella, dijo a modo de conclusión y haciéndolo tomó de nuevo su libro con toda la intención de renovar la lectura y olvidarse del exasperante tema de Grantchester y si de pronto él estuviera de vuelta en nuestras vidas, Archie, ¿qué harías? Dejó caer Annie tímidamente. Por Dios, Annie, no quiero responder esa clase de pregunta hipotética, el hombre nunca regresaría a nuestras vidas. Punto. De hecho, ni siquiera le importa, es libre y está vivo en este mundo y anda por ahí, seduciendo a otras mujeres con otras mujeres. No te acuerdas de la foto de los periódicos el otro día. Escupió Annie sabiendo y lo que peor estaba por venir. Este ver archivado miró a su mujer como si le hubiese crecido una segunda cabeza. Los engranajes de su cabeza comenzaron a girar haciéndose cuenta dónde se dirigía a la conversación desde el principio. Se levantó de su asiento y caminó hacia el piano. Después hacia la chimenea mientras frotaba su frente y de regreso hacia su esposa. Abrió la boca pero no salió ni una sola palabra por un rato. Annie estaba ahí con los ojos fijos en la alfombra y las manos juntas en las rodillas esperando el inevitable arranque de ira que se avecinaba. Seguramente estás bromeando ¿verdad Annie? Preguntó Archie incapaz de darle crédito a las implicaciones de su esposa. Pero el silencio de Annie dijo más que sus palabras. Dios santo. En verdad era Candy con él. Gritó finalmente completamente fuera de sí. Eso no puede ser cierto. Se ha vuelto loca. ¿Cómo ocurrió esto? Él fue el que la contactó de nuevo. Cuando había terminado su tiempo de luto empezó Annie sin ver a su marido después provocó un encuentro durante su gira de ese otoño y parece que sus sentimientos no han cambiado. Eso es imposible ¿por qué no me dijiste eso antes Annie? ¿Por qué me lo escondiste? Si lo hubiera sabido lo habría evitado. Escupió él y cada segundo levantaría más la voz y su furia crecía. ¿Lo hubieras hecho Archie? Lo interrumpió Annie. Reuniendo el valor para contradecir su marido ¿Honestamente piensas que podrías haber evitado que el corazón de Candy amara a Terrence? ¿Pudiste hacerlo en Londres? Archie estaba sin palabras. Sus labios estaban presionados con frustración y rabia. Odiaba admitir que Annie tenía razón. Nadie podía detener a Candy cuando se fijaba la mente o el corazón en algo. Se han amado todos estos años a pesar de las circunstancias continuaban. Cuando todos nosotros pensamos que su amor estaba muerto y olvidado aún se continuaban amando a distancia. ¿No puedes sentirte conmovido ante un amor tan dudadero y leal a Archie? Por favor, trata de ser razonable. ¿Tonterías? Te resistió Archie. Es un maldito oportunista. No le permitiré ir más lejos con ella. Archie, no hay nada que puedas hacer respecto a eso. Albert ya aceptó la petición de Terrence de la mano de Candy en matrimonio. ¿Todos se han vuelto locos? ¿Y desde cuándo conspiran a mis espaldas para proteger a ese canalla bueno para nada? Gritó él. Desde que elegiste ser tan irracional, explotó Annie, levantándose abruptamente. Te hubieras dicho desde el principio pero siempre te mostraba tan cobarde respecto a Terrence. Cada vez que se tocaba el tema que estaba segura que acabarías haciendo un berrinche como este cuando te enteraras. Entonces habría discutido con Candy y ella te hubiera dicho que te alejaras. Y yo me hubiera sentido terriblemente mal de verlos a los dos peleados. ¿Sabes cuánto odio el conflicto? O aún peor, podrías haber llegado a confrontarlo a él. No es un hombre para meterse con él. Tenía miedo por ti. Archie estaba sorprendido por la reacción y las palabras de Annie. No era el tipo de persona que levantaría la voz y ahora estaba prácticamente gritando. Pero ahora me doy por vencida, continuó ella. Si quieres seguir jugando al tonto, allá tú. Terrence y Candy llegarán en dos días y se quedarán aquí por la noche de año nuevo. Se casarán en enero. Así que mejor te acostumbras a la idea y trata de comportarte civilizadamente por una vez o armas una escena y tendrás a todos incluyéndome en contra tuya. Antes de que Archie pudiera objetar las palabras de Annie, el joven salió llorando y dejó a Archie solo en el salón de música enfurruñado y maldiciendo a todos todo el árbol genealógico de Terrence. Annie estaba sentada en su habitación aún sollozando en silencio. Tras la pelea con su esposo sabía que podía haber sido peor. Por ejemplo, si el mismo incidente hubiera ocurrido siete años antes cuando aún no estaban casados, la reacción sobre la arquitectura de Archie hacia Candy y la belleza de Candy habían despertado al hombre en Archie cuando aún era un niño. Más aún, Annie estaba convencida que los sentimientos de Archie habían pasado de ser una ilusión pasajera a una pasión más complicada cuando su primo e incluso su propio hermano habían participado. Todos ellos igualmente encantados por la misma chica. Para empeorar las cosas, la fuerza de esa temprana atracción había crecido gracias a la intención diaria a la que estuvieron obligados desde la adopción de Candy. Con ojos más maduros, Annie podía darse cuenta cómo había sido verdaderamente imprudente poner a tres chicos que estaban despertando la masculinidad bajo el mismo techo con una chica a la cual se sentían fuertemente atraídos. Si no hubieran sido por la buena naturaleza de los chicos y el afecto leal que se tenían entre ellos, las cosas pudieron haber salido muy mal. Annie admiraba a Archie y a Stier por su actitud caballerosa tan temprana edad. Habían aceptado estoicamente la decisión de Candy para bien de Anthony y ella. Se habían retirado con una madurez que envidiarían muchos hombres adultos. No obstante, sus corazones no habían resultado ilesos en el proceso. Lo que había sido una atracción adolescente se convirtió en una pasión melancólica y reprimida. Siendo mayor y siempre más sereno que su hermano, Alistair había aceptado la situación más cortesmente. A Archie le susurró con mayor profundidad especialmente cuando Candy continuó ignorando sus sentimientos tras la muerte de Anthony. En medio de todo esto, Terrence y la misma Annie habían entrado en escena, enredando inconscientemente más el problema. La atracción entre Terrence y Candy había sido inusitadamente fuerte desde el inicio y evidente para todo el mundo. Había sido imposible evitarlo. Esa clase de sentimientos es incontrolable y dura toda la vida. una vez que se ha encendido, nadie puede hacer algo por apagarlo. Annie la había visto, Archie no. Su corazón se había resistido luchando con todas sus fuerzas para conseguir la intervención de Susana en las vidas de Terrence y Candy. Annie estaba agradecida de no haberse encontrado nunca en una situación similar entre Candy y Archie. Visto en perspectiva su historia con Archie había sido mucho más afortunada aún teniendo una relación por seis años cuando finalmente se casaron en 1919. En todo ese tiempo los sentimientos de Archie por Candy habían cedido. Había sido una transformación lenta difícil de percibir incluso para los ojos vigilantes de Annie. Archie no recibió una señal por parte de Candy y nunca sintió ser el único dueño de esa particular sonrisa de ella, así que casi imperceptiblemente sus tiernos sentimientos por ella cambiaron. Después cuando formalmente anunció su compromiso con Annie tuvo que enfrentar una gran oposición para llevarla finalmente al altar. Las objeciones habían sido tan fuertes que de no haber sido por el decidido respaldo de Albert, Archie y Annie hubieran tenido que fugarse en ese tiempo. Archie estaba estudiando administración en Harvard. Había estado separados por más de seis meses y Archie había estado descubriendo que la distancia alteraba y profundizaba su corazón sin querer esperar más por tiempo. Le había propuesto matrimonio un año antes de terminar la carrera. La noticia no fue bien recibida por los Andri. Como suele suceder en los casos la oposición de la familia había terminado por crear un lazo más fuerte e íntimo entre los dos y Annie estaba agradecida por eso. En su mente y corazón en esos tiempos difíciles se habían convertido en los recuerdos más entrañables de su propia historia de amor. Habían tratado y Archie la continuó viendo en secreto viajando desde Cambridge casi todos los fines de semana reafirmándole que nada podría detenerlo para convertirla en su esposa Annie recordó que en una de esas ocasiones Archie le dijo por primera vez que la amaba y sus palabras habían sido sinceras. Al ver regreso de su viaje y arregló todo para que pudieran casarse como lo deseaban una vez casados Annie y Archie habían descubierto los misterios del amor físico nueva intimidad eventualmente los había unido llevándolos a un nivel más alto. Finalmente su incursión en la paternidad los había acercado tanto como debe ser entre marido y mujer el amor paciente de Annie que había crecido en profundidad y perdido egoísmo había ganado finalmente el corazón de Archie. A pesar de esas grandes victorias Annie sabía que Archie sabía que para Archie Candy siempre sería un punto débil. Ella había sido su primer amor y ambos compartían recuerdos de los idílios idílicos días en los que vivieron juntos como familias aunque hubiera sido por poco tiempo. También había llorado junto la pérdida de sus seres amados y normalmente ese tipo de cosas crean lazos tan fuertes como los de la sangre. Nadie podía borrar eso aún intentándolo. Para resumir El afecto de Archie a Candy se había transformado cambiando el tipo de amor pero sin perder profundidad. De cierta manera los sentimientos actuales de Archie por ella parecían los de un hermano posesivo sobreprotector y exageradamente pendiente de su bienestar. Annie recordó que él siempre había opuesto a sus planes de encontrarle pareja a Candy. Los ojos de Archie Ningún pretendiente parecía lo suficientemente bueno para su queridísima Candy. A todos les faltaba algo. A los ojos de Archie. A todos los pretendientes de Candy les faltaba algo. Ya fuera dinero, linaje, carácter, buena educación o temperamento. Pero en opinión de Archie cualquiera de esos candidatos imperfectos hubiera sido mil millones de veces preferible que el indignante de Terrence Gran Granchester. Creía firmemente que Terrence había sido el único responsable de los sufrimientos de Candy en el pasado. Desafortunadamente ese era el hombre que Candy había elegido. Este hecho colocaba a Annie a mitad de una situación que siempre había temido. El conflicto abierto entre los sentimientos de sus seres más queridos. Sin embargo por primera vez en su vida estaba decidida a apoyar a Candy en esto incluso contra su queridísimo esposo. Esta vez no le iba a fallar a Candy. Le debía por lo menos esta prueba de lealtad. Annie suspiró de nuevo secando la última lágrima con su pañuelo húmedo cuando se abrió la puerta de su recámara su esposo entró para verlo. Sus pasos sonaban pesados y cansados. El joven se paró frente a ella viendo a su esposo con expresión vacía por un momento después se arrodilló a sus pies colocando cada mano en los descansabrazos de la silla de Annie. Perdóname cariño te acusé injustamente dijo él. Arrepentido sus ojos buscando ansiosamente los de ella Annie finalmente lo miró. Sus ojos castaños estaban tan hinchados y rojos como los de ella. Ella pensó que no lo había visto tan descompuesto en un largo tiempo su corazón se encogió y sus manos fueron inmediatamente a sus mejillas. Está bien Archie entiendo cómo te sentiste amo a Candy tanto como tú susurró ella a don dudosa añadió pero créeme no hay razón para temer Candy Candy estará bien con Terrence con Terrence